Muy buenos días, ¿cómo están ustedes desde sus hogares? Bueno, nosotros muy bien aquí con toda la energía para comenzar esta nueva edición de nuestro matinal Coffee Break. Como todos los días, les agradecemos por supuesto la sintonía con la cual ustedes nos premian día a día y los vamos a invitar a continuación a presentar a nuestros siguientes invitados. Como todos los días miércoles, ustedes saben, nos acompaña Carabineros de Chile y hoy nos encontramos junto a Don Hugo Cerda, suboficial mayor. Don Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Marco. Muy buenos días a todos los televidentes aquí nuevamente en el canal, acompañándole durante la mañana. Así es, pues. Y en esta oportunidad con una invitada muy especial. Así es. Nos encontramos junto a Yenali Miranda. Ella es encargada del plan comunal 24 horas de la municipalidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. Muchas gracias por estar esta mañana acá junto a nosotros. Y bueno, vamos a conversar básicamente acerca de lo que es este plan, en qué consiste, ¿cierto? Mira, con respecto a este plan, creí necesario que la comunidad lo conozca, porque muchas veces la gente ha oído escuchar de este plan, pero es por eso que hoy día Yenali me acompaña acá para que ella explique, como encargada, explique qué consiste. En todo caso, le adelanto que este plan comienza en nuestras unidades policiales. Comienza ahí, nosotros recibimos la información y se la traspasamos a la oficina de Yenali, quienes ellos son los que hacen el resto de las cosas. Pero para que le expliquen mejor ahí, voy a dejar con Yenali para que expliquen qué consiste todos los pormenores sobre este plan 24 horas. Así es, Yenali. ¿Hace cuánto que está en funcionamiento este plan? Bueno, este plan comienza en Chillán en el año 2007, pero sí, hacemos como brevemente historia, parte en el año 96 en Conchalí, como un tema a marcha blanca para ver cómo podemos trabajar entre carabineros y las entidades civiles con infractores de ley. En el año 2007 parte acá en la comuna de Chillán, donde se hicieron distintos esfuerzos por parte de redes de profesionales para intervenir con los casos. Y en este equipo de trabajo, coloca un trabajador social, un profesional para recepcionar todos estos casos que son todos los casos que ingresan a las unidades policiales, ya sea por una denuncia de vulneración de derechos o una infracción a la ley por parte de un menor de edad. Perfecto. ¿Hay casos de violencia también ahí o no? Claro, donde hay situaciones de violencia, maltrato, hurto, perdón, negligencia. Nos llegan las denuncias por violencia escolar o bullying, que es un tema no menor aquí en Chillán. Por ejemplo, estos videos de las niñitas que han sido agredidas son situaciones que sí se han dado. Por ejemplo, de un niño que golpeó a otro y el otro terminó con una lesión no menor. Esa denuncia llega a nuestra oficina. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Articulamos la red para intervenir con esos casos. Puede haber una situación de infracción a la ley, que eso es lo que nosotros más trabajamos, o casos inimputables, ¿ya? Porque hay una oferta de demanda espontánea para lo que es vulneración de derechos. ¿Pero en este caso intervienen ustedes o derivan también a las otras instituciones? Intervenimos nosotros y también derivamos al resto de las instituciones. Nosotros hoy día, como programa 24 horas, pertenecemos a la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal. ¿Ya? De Seguridad Pública e Inspección Municipal. ¿Y esto hay que ser 24 horas porque está funcionando las 24 horas del día? Bueno, la verdad es un nombre simbólico, claro, pero nosotros trabajamos de lunes a viernes hasta las 7, 6 de la tarde, en ocasiones hasta un poco más tarde. Ya, correcto. Ya, porque nuestra misión es poder articular las redes en el momento oportuno para nuestros niños y niñas y adolescentes de la Comunidad de Chile. ¿Cuáles son los casos que mayormente se reiteran? En el caso de infracción a la ley hay un tema con el hurto simple, los robos, los famosos robos por sorpresa. Son normalmente delitos que se dan aquí en el centro de Chile. Pero en este caso, la gente que comete estos ilícitos, obviamente, están también asociados al tema legal. O sea, hay una derivación ahí en los tribunales de justicia que hacen toda la parte, digamos, de imposiciones de pena. ¿Y en qué momento ustedes pueden trabajar con ellos? Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Desde este año estamos trabajando con el mayor de carabineros donde nos informan oportunamente cuando el joven ingresa a la unidad policial. Porque hay un desfase. ¿Con ocasiones sorprendidos? Claro. Porque claro, tiene que constituirse para hacer la formalización del tribunal. Para nosotros poder acudir a la audiencia al tribunal de garantía. Ah, perfecto. Y ahí saber, por ejemplo, el tribunal no es quién deriva a nosotros, sino qué carabineros. Y nosotros principalmente trabajamos con los casos que no están judicializados porque cuando ellos están judicializados hay un programa que se encarga de ellos. Y la idea no es sobre intervenir a los adolescentes. Claro que sí. ¿Y en este caso ustedes trabajan con el victimario en este caso? ¿O también hay un trabajo con la familia, el entorno? Claro. Entendamos que trabajamos con menores de edad, con niños y niñas menores de 18 años, o sea, chiquillos de 17 años, 11 meses, 29 días. Que hoy día los chiquillos a los 10 años ya se las saben todas. Es que ese es un tema súper preocupante porque si bien han disminuido la cantidad de casos por infracción a la ley, la edad es cada vez menor. Sí. Y es un tema súper triste. Súper triste para nosotros como red, para profesionales, como el municipio también está preocupado así como carabineros. Entonces nosotros es ver cuál es la necesidad no solamente de él, sino que de la familia. Porque hay todo un tema familiar detrás de esto. No sé, en general el modelo que tienen los programas de infancia no es solamente preocuparse del niño, la niña o el adolescente, sino que de todo su entorno familiar. Generalmente en un entorno disfuncional los niños tienden a imitar después estos patrones de conducta ya cuando van creciendo. Entonces lamentablemente hay todo un círculo ahí que es bastante complejo poder sacar, salir de ahí. Claro, una de las principales necesidades que podemos tener como profesionales para intervenir con estos niños, estos chiquillos, estos jóvenes, es que exista un adulto responsable o alguien que los esté respaldando. Porque podemos hacer muchas cosas, como cuando los papás discuten con la educadora de párvulo, de que pucha, pero usted es la que tiene que inculcarle valores. No, nosotros podemos hacer muchas cosas con los niños en la oficina, en talleres, pero si la familia no tiene el mismo discurso... Es muy difícil, muy difícil remar ahí contra la corriente. Y en este caso, don Hugo, las unidades policiales, obviamente cuando hacen este tipo de derivaciones, ¿también hay un trabajo con ellos, con la oficina, con el plan, digamos? ¿Continúan ustedes, digamos, en alianza con ellos? Bueno, cuando el menor, ya sea vulnerado o el menor que infractor de ley, nosotros informamos al estamento correspondiente, que principalmente es el juzgado de familia. Y eso antecedente, cuando nosotros ponemos a disposición del tribunal a estos menores, le informamos a la oficina de Yelani para que ellos tomen carta en el asunto y puedan trabajar con el menor y la familia, ¿ya? Pero nosotros propiamente tal, solamente manejamos la información. Y la función que ellos cumplen como oficina es muy bonita porque, de alguna forma, tratan de que ese mal camino que marcó a ese niño, tratar, ¿no es cierto?, de guiarlo por el camino del bien. Entonces, por eso que yo quería resaltar este plan 24 horas porque es una gran función que cumplen ellos como oficina. Y a veces, muchas veces desconocidos, ¿no es también? Y muchas veces desconocidos. Claro que sí. Claro, porque, disculpe, en ocasiones en que las familias no saben a quién acceder, cuando ellos dicen, es que se me escapó de las manos, se me escapó de las manos. Y nosotros, nuestra visión principalmente, primero, es humanizar a estos adolescentes. Porque, ¿cuál es el discurso de la comunidad delincuente? Lo apuntamos con el dedo. ¿Y cuánto hacemos para que estos chicos no sigan delinquiendo? Muchos de ellos cumplen penas privativas de libertad después del proceso judicial, digamos. Claro. ¿Y el trabajo de ustedes ahí ya...? Nosotros ya no seguimos ahí. Tratamos de informar qué es lo que está pasando con él. Cómo, si es que en algún momento va a volver aquí ya. ¿Les ha tocado que se han reiterado estas conductas, los mismos chicos que ustedes han tratado de trabajar o enredar, por decirlo de alguna manera, han vuelto a caer en lo mismo de nuevo, ¿no? Sí, tenemos... Tenemos casos que son... Que tienen ingresos reiterativos a la unidad policial, que hay un tema de una conducta reiterativa por parte de ellos en situaciones de riesgo. Y ahí es donde se debe articular y trabajar mayormente toda la red. Perfecto. Y cuando hablo de la red, no hablo solamente de los programas CENAME que podemos tener en la comuna, que de verdad es un tremendo apoyo para lo que se realiza y genera en la infancia, es un tremendo trabajo que ellos realizan, sino que hablo de salud, hablo de educación, hablo del área social. ¿Cuántos son los profesionales que trabajan en este plan? Actualmente, en el programa 24 horas, nuestra oficina está compuesta por cinco profesionales. Perfecto. Ya profesional administrativo, trabajadores sociales, apoyo psicológico, que principalmente es un aporte de la Oficina Municipal de Seguridad Pública. Y en este trabajo ustedes también tienen que acudir a los domicilios, ¿no? Claro, realizar visitas domiciliarias. Para ver su entorno. Las visitas tienen que hacer. Las visitas. Hacer visitas domiciliarias, conocer el entorno del adolescente, del niño o de la niña. Perfecto. Muy buena labor, pues es bastante noble además, don Hugo. Justamente, por eso consideré que era necesario que Yerlenil me acompañara para que viera a conocer a la comunidad. O sea, que existe este plan, que de alguna forma están trabajando con los niños para tratar de enderezarlo, como se dice. Claro que sí. Porque cuando un menor dilinque es por algo. Es por algo. Algo que sí hay que dejar en claro es que esto no es una oficina en la cual cualquier ciudadano pueda llegar y dar a conocer alguna situación anormal, sino que solamente ustedes se coordinan con carabineros, ¿cierto? Claro. Exactamente. Pero nosotros también abrimos un poco la puerta a la comunidad. Igual. Porque ellos necesitan algún apoyo o que ellos nos aporten con información, pero si requieren de algún apoyo, poder entregarles herramientas. Por ejemplo, en el futuro ya queremos trabajar con capacitaciones a los dirigentes vecinales. Eso es bueno. Sí, porque a veces ellos no se encuentran con las herramientas o no saben a qué institución acudir ante una situación como esta. Entonces, entregarles las herramientas a quienes, cómo, cuándo, y no solamente en infracción a la ley, sino que en vulneración de derechos. Además, que todos los centros que hay a nivel del Estado, digamos, están tan cuestionados que la gente ya como que pierde un poco también ahí la credibilidad con ellos. Claro, pero hoy día la invitación, bueno, nosotros como Municipalidad de Chillán, nuestro alcalde de Zarzar, es que puedan confiar en nosotros como instituciones. Que retomen esta confianza perdida en las instituciones de infancia. Nosotros conocemos profesionales que son muy comprometidos. ¿Te hablo al Sename? Sí, sí, por supuesto, lo entiendo. Nosotros en la Municipalidad de Chillán tenemos convenio con Sename. Algunas instituciones, hay programas de convenio con Sename. Y conocemos que son profesionales comprometidos con su trabajo y con la temática de infancia. Claro. Bueno, es un felicitarlo, más que nada, digamos, por esta labor, esta oficina del plan, cierto, de comunal 24 horas de la Municipalidad. ¿Está solamente acá en la ciudad de Chillán, en la región, digamos, de Ñuble? Eh, no. Lo que pasa es que no todas las comunas tienen este convenio con carabineros, pero acá en la provincia, en la región de Ñuble, perdón, hay alrededor de 17 convenios. Ah, perfecto. Ah, son bastante iguales. Sí, son varios. Pero todos tenemos nuestra línea de trabajo diferente. Diferente. Y don Hugo, ¿cómo nos hemos comportado? Mira, bueno, aprovecho la ocasión. Eh, comenzamos el mes verde, vos. Ah, cierto. Ah, se inicia abril. Empezamos con nuestra, con nuestro, eh, preparativos para nuestro aniversario. El día 27 de este mes. Un poquito ya. Queda de bastante poco. Así que ahí nos estamos preparando para, de alguna forma, eh, llegar a la, a la, a toda la comunidad y poder demostrar que, que Carabineros está ahí, está con la gente, está con, con la, con la ciudadanía. Y en este aniversario se hacen algún cariñito, ¿no? Se reúnen, alguna comida. Y a veces, a veces, a veces nos queda tiempo. A veces, muy bien. Son tantas las actividades que, que tenemos que, que estar ahí en, durante este mes que, queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Si no alcanzamos en abril, lo dejamos para mayo. Para mayo, pero, 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 ¿de qué va a dar? Sí, yo creo que por ahí igual vamos a tener que, vamos a tener que hacer algo. Sí, pero, oye, prudentemente, tenemos, tenemos que dar, dar el ejemplo. Así que, como le decía, son 91 años que, que cumple la institución. Y tenemos varias, varias actividades que, se van a ir realizando con el, con el, con el, con el, con el, con el, con el concurso de los días. Los vamos a ir anunciando acá también, si son alguna de ellas abiertas a la comunidad. Claro. También quiero contarte de que la pachulla canina se está preparando hoy porque los colegios, los jardines infantiles, oye ya tengo un alto de solicitudes, no, mucho, así que estamos ahí preparando varias actividades de presentación canina en diferentes colegios y jardines infantiles. El único problema es que es tanto cariño y cosas con los perritos que después se domestican y ya se vuelven ya amigables con los adultos. Pero con los niños, no con los adultos. Don Hugo, bueno ustedes bien saben también que se nos viene la gran fiesta de la Vendimia, porque es fin de semana, viernes comienza ya con todo, el día jueves va a ser la inauguración oficial y viernes, sábado y domingo en el sector de Plaza de Armas de nuestra ciudad y ya está todo encarpado ya prácticamente. Y listo y dispuesto para esperar a todos los visitantes y celebrar esta gran fiesta anual como es la fiesta de la Vendimia. Van a ver stand gastronómico, artesanía, locales de food track también, música en vivo, candidatas a reina que van a estar haciendo sus presentaciones ahí con un selecto jurado que va a estar evaluando la molienda de uvas y todo lo que significa esta gran fiesta que es bastante concurrida acá en la ciudad de Chile. Y la segunda que se lleva a cabo en la región, porque el fin de semana pasado fue la fiesta de la Vendimia de Portezuelo el día sábado, pero ahora acaban a ser tres días. Me imagino que también va a haber un plan ahí especial. Por supuesto, sí, pues ya hay operaciones, está trabajando ahí en el tema de los servicios policiales para tener ahí un contingente en el lugar para prevenir cualquier tipo de hechos. No, pero ya además que la fiesta de la Vendimia de autorización para vender el expendio de alcohol. Por supuesto, por supuesto, pero yo me refiero a la fiscalización en cuanto a los conductores, a los peatones. Entonces, bueno, si está bien que disfruten, ¿no es cierto? Pero responsablemente, esa es la verdad. Nosotros estamos gestionando, están bastante avanzadas las conversaciones para ir a hacer el matinal nosotros en vivo y en directo el día viernes, ahí muy tempranito a las nueve y media de la mañana para dar a conocer a la comunidad todas las actividades y con las autoridades correspondientes también para que nos informen del calendario, del programa de la fiesta de la Vendimia. Así que estamos ahí en conversaciones, se lo vamos a comentar obviamente en el transcurso del día o de mañana seguramente, si es que hacemos nuestro matinal desde allá de Plaza de Armas y transmitir la fiesta de la Vendimia. Ojalá el tiempo nos acompañe. Ojalá que el tiempo nos acompañe, no, por eso es lo que estamos todos esperando y que, bueno, ojalá resulte todo bien, porque también hay un gran esfuerzo técnico y humano a cargo de todo eso. ¿Era ni algo que quieras recalcar a la comunidad, algo que quieras decirle a nuestros televidentes? Bueno, en relación a lo que hemos conversado durante la mañana, es situaciones de riesgo para nuestros niños, de alguna vulneración, no nos hagamos testigos silenciosos. Comuniquemoslo a las entidades correspondientes y hagámonos parte de esta protección a nuestros niños y niñas que nosotros los adultos somos los principales encargados de ese tema. Tenemos que ser responsables con eso, ¿cierto? Así es, ser responsables con esto. Sí, yo quiero aprovechar de hacer una invitación a los vecinos del sector de Quinchamalí, porque este día sábado el Dideco está organizando un municipio en terreno, al cual nos han invitado para participar, así que a los vecinos de ahí del sector que estén atentos, porque el día sábado el municipio en terreno va a estar ahí en el sector, y también va a estar nuestro delegado de cuadrante, el subvisual Muñoz, acompañando ahí, informando, aclarando dudas que puedan tener, y de alguna forma cooperar con esta bonita iniciativa que tiene la Municipalidad. Un saludo para toda la gente que nos sigue ahí del sector de Quinchamalí. Ya nos vinieron a visitar, nos regalaron ahí, lo tenemos de adorno, para que nos vean ahí este jarrito de engría de Quinchamalí. De Quinchamalí. Bueno, muchas gracias por haber venido aquí a nuestro programa. Don Hugo, usted por supuesto, como todos los días miércoles, está bien y desearles que tengan un excelente día. Lluvioso, ¿ah? Va a haber lluvia hoy día. Para que se preparen aquí ya todos los... La dirección metodológica de Chile, que va a llover en el día de hoy en nuestra ciudad. De forma intermitente, pero igual hay que tomar los recuerdos del caso. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Manuel. Bueno, nosotros nos vamos entonces a la primera pausa comercial de esta mañana. Continúen junto a nosotros, que aún queda mucho más Coffee Break. Bueno. 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 Gracias por ver el video.